Música Ya, ya empecé a grabar Ok, estamos a punto de dar inicio al primer ejercicio intermodal del país Del país Del país Entero Y bueno, nada, los grupos que van a salir son Pedro, Enmetro Ananda, Ana Cecilia y sus chicos Justo con Orozco A pie Hola Orozco, saluda Y se van Román, Emiliano y Daniel en bici Para la central Excelente Bien, buenísimo El tiempo, la hora Responde la pregunta Quiero salir en el video, nunca salgo Pero mira, me voy en taxi Pero ya paraste el taxi No, hueón O también vas a contar el tiempo que te tarda Claro, todo Y si me fuera en metro, también el tiempo que me tarda comprar el tipeo 6.46 Ok, son en 4.46 Dale, comienza con la vez Ya va, ya va Coña, fechamos Preparado 6.46 ya, ¿no? Ajá Ya va, coronómetro Voy, voy 3, 2, 1 Arranca Vale Chao Dime Si Es una sola toma, viste Tengo que salir ya 9m Legends Clas Y Y